En 126 mesas, de 21 puestos de votación, más de 37.000 sangileños están aptos para poder realizar su derecho al voto el próximo domingo 11 de marzo, en la jornada donde se elegirán los nuevos congresistas del país. Dentro de los puestos de votación en el área urbana, las que contarán con mayor número de mesas serán el Centro Agroturístico Sena con 18, Colegio San José de Guanentá con 17 y el Coliseo Lorenzo Alcantuz con 14, además de nueve mesas en igual número de puestos en el sector rural. Totalmente están habilitados en cada una de las mesas de votación para ver a los representantes de cada uno de los miembros del jurado como tal, veedores, miembros de la MOE también, van a haber inspectores designados por la administración municipal y así como los claveros, que son tres claveros que son los que finalmente van a realizar este proceso. Igualmente, la Alcaldía Municipal de San Gil a través de un decreto determinó la ley seca y otras disposiciones, tendientes a conservar el orden público con ocasión de esta jornada electoral. La ley seca comenzará a regir en la jurisdicción del municipio de San Gil desde las seis de la tarde del día 10 de marzo hasta las seis de la mañana del día 12 de marzo. Igualmente quedó prohibido en la jurisdicción del municipio el tránsito de vehículos automotores que transporten escombros, trasteos, materiales inflamables, gas, entre otros. Ya tuvimos conocimiento también conjuntamente con la Policía Nacional, vamos a reforzar lo que es el pie de la fuerza pública en nuestro municipio, van a venir 85 efectivos de Bogotá, el cual ya se está coordinando la parte logística para que ellos nos den un apoyo importante tanto en lo urbano como en lo rural y ya estamos coordinando eso con las fuerzas militares y con la policía aquí en nuestro municipio. La jornada pues iniciará a las ocho de la mañana, el señor alcalde, el doctor Ariel Rojas pues hará apertura con las autoridades civiles y de policía de nuestro municipio en lo que es en el colegio Juanentá a las ocho de la mañana, dará apertura e instalación de las mesas. La jornada se efectuará pues de ocho a cuatro de la tarde donde iniciará pues ya el conteo correspondiente y estamos esperando pues que ya que los primeros resultados se estén dando en una hora o dos horas máximo para que se agilice el tema ya de informar a la comunidad del proceso como tal. Respecto a la publicidad política en inmediaciones de los puestos de votación no podrá existir nada alusivo a este tema, por lo cual las autoridades hacen el llamado a las diferentes campañas para que adelanten el retiro de pasacalles, vallas publicitarias, afiches y demás elementos que puedan interferir en la jornada. Igualmente a las personas se les advierte que no podrán portar camisetas, tarjetas ni distintivos alusivos a candidatos, ya que al momento de ser sorprendidos con esto, la autoridad competente podrá hacer decomiso de los elementos y su posterior destrucción.